¿Qué le va a dar? Esperemos que Tigre salga a jugar, que nos den mejores resultados. Para poder pasar a la final. Creo que este es muy emocionante, muchos goles, espero que haya muchos goles. Esperando un gol de Guignac, a ver si cae. Un poquito de chipotle, limón, frijolito y guacamole, para que amarre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!